Nosotros vamos a continuar predicando con el ejemplo. Tenemos que seguir cuidando que en dos gobiernos se cumpla con la sana distancia. En mi caso, lo mismo me cuido con la distancia adecuada. Lo empecé a hacer hasta en las giras, que es, por cierto, muy incómodo, porque yo estoy acostumbrado no solo a saludar, sino a abrazar y también a besar. Y ahora pues no, es de lejos. Y así vamos a continuar. Estamos trabajando para desatar todas las acciones de apoyo a la economía, como les comentaba, en mayo y junio. Ya se está trabajando con ese propósito, vamos muy avanzados. Y cuando podamos salir con cuidado, pues vamos a visitar, por ejemplo, las refinerías, porque necesitamos adelantar los planes de rehabilitación de las refinerías para procesar más crudo en el país y producir más gasolinas, comprar menos gasolinas en el extranjero. Entonces, son de las prioridades. Yo ayer les comentaba que tenía una reunión con los servidores públicos del Banco de México, pero no es hoy. Hoy, ¿para qué? Pues para ver si los convenzo de que nos adelanten lo que nos tienen que dar en abril, porque nos corresponde, por la garantía que existe, si hay depreciación de la moneda, el Banco de México tiene que compensar a la Secretaría de Ciencias. Porque el compromiso es que salgamos de esta crisis sin endeudar a México.